¿El origen de la pasta frola? ¿Cuál es la historia? No tengo idea, idea. Es una gran pregunta, ¿eh? Un clásico que no tiene... no sabemos dónde viene. ¿Tendrá respuesta? Tiene respuesta, ¿tiene respuesta? ¿Sabías cuál es la historia de la pasta frola? Bien. Hola, soy Eduardo Petete. Disculpame que por los excesos de la Navidad no me pasa el moñito. La pasta frola, y te lo cuento rapidísimo. Hola, ¿cómo estás? Se cree que se inventó en Italia, de la mano de mujeres muy religiosas que habitaban el monasterio de San Gregorio Armeno, vicino a Nápoli. Con el tiempo trascendió los terrenos del monasterio y se hizo conocida a lo largo de la región de Nápoli, toda la región de la campaña italiana. Sin embargo, y a tinte de leyenda, se cree que se hizo realmente famosa cuando el marqués de Rubí viajaba en su carruaje y rompió una de sus ruedas. Al pararse y detenerse en medio de la foresta, unos méndigos de la zona lo atendieron y a modo de regalo le obsequiaron un pedazo de una especie de torta realmente que era deliciosa y exquisita con una masa volátil. Y el marqués de Rubí dijo ¡Oh, un pedazo de torta! Y quedó maravillado. Espectacularmente. Se guardó un pedacito y se la llevó a la corte de España donde de ahí se difundió por todo el mundo. ¿Y por qué la llamaban pasta frola? Porque la masa es la típica masa con la que en Italia se hace la costrata. La costrata es esa masa crocante. Justamente la pasta frola. Frola, frola. Una especie de masa brisé de los franceses. Por favor, que la ignorancia no te cubra. Y ante todo, ¡Feliz Navidad! ¡Gilante!